No, claro, claro, obviamente no es que yo no los perdone, todos cometemos errores, yo los perdono y eso es, desafortunadamente hay cosas que pasan. Las Zaras vuelven a aparecer en Telemundo en busca de limpiar su imagen. En dicha entrevista internautas aseguran solo se pasaron tirándole flores sin confrontarlas o hacerles preguntas importantes. De todo lo que se señala le hicieron al príncipe de la canción y a sus hermanos. Estas señoras no habían dado la cara, ahora que la dan, las apapachan y todas le preguntan que cómo nos pueden perdonar, que son a los mexicanos. Fue tanta la indignación de los fanáticos del príncipe de la canción con dicha entrevista en la cual incluso se le llega a preguntar a Sarita Sosa que si ella perdonaría a México y a sus hermanos, dejando a entender que Sarita fue la víctima de todo lo sucedido. Pero empecemos por el principio. ¿Es tan maldita como creemos? No, para nada. El circo mediático que se armó alrededor de los servicios frúnebres de José José en Miami presentó una imagen de Sarita y el público mexicano ha decidido comprar esa imagen. Tras lo que fue la polémica partida del artista José José, la hija menor del cantante Sarita Sosa ha sido blanco de burlas y memes de parte de los mexicanos, producto de la indignación de no permitir que los restos del artista fueran velados y enterrados en México. Hasta el momento, la hija menor del príncipe de la canción no se había referido sobre dichos señalamientos desde su entrevista pocos minutos después de la partida del cantante con el programa Al Rojo Vivo. Ahora Sarita vuelve a hablar y con el mismo programa que parece siempre la ha apoyado. No sé decirte si esa es la imagen de ella. Yo no la veo así por cómo se comporta, cómo se conduce, como hecho con el trato con nosotros mismos, con los productores, con los periodistas. Sarita Sosa, la hija menor de José José, se presentó este jueves en una transmisión especial en la televisión de Estados Unidos, en la que se estrenó como cantante y de paso mandó un mensaje a sus hermanos mayores José Joel y Marisol Sosa y al pueblo de México. Los amo, ellos saben eso, yo siempre estoy aquí, dijo Sarita de 24 años durante una entrevista de casi una hora para el programa Al Rojo Vivo, de la cadena estadounidense hispana Telemundo. Además de contar anécdotas del cantante mexicano y detalles de la última Navidad que pasó con ellas, lo que más sorprendió es que la menor de los hijos de José José aprovechará este programa para lanzarse como cantante profesional. El adelanto del polémico programa fue publicado por medio de un video en la cuenta de Instagram de Al Rojo Vivo, donde las críticas por parte de los usuarios no se hicieron esperar. En un principio, los señalamientos cayeron sobre la hija menor de José José. Esa buitre no canta, ladra como un perro. No creemos en ellas, no nos importan sus mentiras. No quiero ni oírla, con lo mal que se portó, ¿para qué verla y menos oírla? Puros vampiros, hipócrita. Sara buitre, como Anita la huerfanita, no tiene madre. Asimismo, llegaron varios mensajes con emoticones de repudio hacia el video y lo que otros hicieron fue ir directamente en contra de Al Rojo Vivo, por permitir que Sarita Sosa se presente ahí para ser exclusivas. ¡Qué ridiculez! Desde el funeral, se sabe que Telemundo les paga por las entrevistas. Están a favor de las aras. Se les nota la hipocresía. Ya cansan con eso. Les gusta crear polémica. Ya. Programita Al Rojo Vivo. Dejen descansar al pobre príncipe y esas viejas desgraciadas. Como televisora, ¿cuánto dinero ganarán? Escribieron. Y al parecer, hubo más señalamientos, pero fueron borrados, ya que una usuaria se quejó de eso en varios mensajes. Por otra parte, a escasos días de que cumplan tres meses de la muerte de José José, Sara Sosa brindó una entrevista para aclarar algunos temas controversiales con sus hermanos mayores, Marisol y José Joel, así como los ataques que ha recibido en México por esta situación. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.